Te quiero mostrar por qué me consagré como youtuber el día de hoy. Gente, quiero compartir con ustedes mi propia página de YouTubedia. Alguien la hizo, no sé quién, no soy yo, yo no tengo tiempo para hacer estas cosas, créanme. Pero alguien me hizo la página de YouTubedia y quiero ver qué dice. ¿Qué? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ni Sprint tiene. La primera vez que Rulumo no ocupe Sprint a casa. Bueno, vamos a leer, vamos a leer a ver qué dice. Lo mejor conocido como el Gurdosilla acá. ¿Pero cómo anda la Rulobanda? Saludan en ese el video de Rulumo. ¡Rulumo! ¡Rulumo! ¡Vamos, Rulumo! ¡Vamos! Nunca lo pronunciamos bien. ¡Rulumo! ¡Rulumo! Rulumo es un YouTuber y streamer argentino dedicado a críticas y reaccionar a videos. Miembro del grupo de YouTube de Ricardo Tim cuenta con 100.000 suscriptores. ¡Todo mal! ¡Horrible! ¡Horrible la descripción! El Ricardo Tim se murió, no soy el Ricardo Tim. ¿Por qué no estás más? Porque primero el Ricardo Tim, como Tim ya fue, y además yo, la gente lo empezó a tomar como una asociación. Como una especie de asociación el Ricardo Tim. Y yo como, no, no, no es eso, nunca fue eso. O sea, sigo siendo amigo con los chicos, los chicos son mis amigos. Pero nada, me cansé de que uno diga algo y que enseguida crean que yo dije eso porque otro lo dijo, ¿entendés? No me va, no me la juego por ahí yo. Contenido. Sube videos reaccionando y opinando videos. Reaccionar a spots publicitarios. Tendencias entre otras cosas. Además hace directos ocasionalmente. ¡Ey! ¡Regularmente! Charlando con sus seguidores. ¡Jugamos también! Tiene un segundo canal en el que sube varios fragmentos de sus directos en Twitch, subiendo gameplays, reaccionar videos. Reaccionar videos, parece que está mal traducido. Y ver chistes. Oye, ¿qué hace Rulombo? ¿Qué es lo que hace Rulombo? ¿Qué es lo que hace Rulombo? ¿Qué es lo que hace Rulombo? Hace muchas cosas. ¿Saben qué? Play, reacciona videos y ve chistes. El chabón veía chistes, tipo, no los leía, ¿viste? El directo era viendo chistes. Bueno, gente, estos son ahora los directos de Rulombo. De ahora más estos son los directos de Rulombo. No voy a reaccionar. Estoy viendo chistes. Déjenme ver chistes en paz, por favor. Ah, ¿qué otra mentira y falacia dicen de mí? Cuenta con de mil sus seguidores y se encuentra activo. Está activo, Perry, eh, el canal secundario. Curiosidades. Detesta las cancelaciones por cosas del pasado y al extremismo. Está bien. Ha participado en la serie Rust de Humildad Land. ¡Dato crucial! Mi participación de dos días. ¡Es bueno peleando! ¿Qué? ¿Qué? ¿En base de qué? ¿Con qué? ¿Le encanta exagerar su personalidad en los videos? ¿Qué? Obvio que no soy natural en el sentido de que no soy como soy yo en la calle. Pero yo con mis amigos soy así. Me encanta exagerar. ¿Para qué quiero ver mis afiliados? ¿Para qué quiero ver? Quiero ver a la gang. Quiero ver a la Rulokang. La Galera. Pobli, Patasado, El Cachondo. Tomex. Nachoide. Rey Tegrone. Lean Richo. Jota. Pipe Pino. ¡Ey! ¿Somos amigos con Pipe Pino, boludo? Gaspi. Renzo's Nation. Renzo's Nation creo que lo hablé dos veces, boludo. Yo lo quiero. Pero lo hablé dos veces, nada más. ¿Está Frankito? ¡Ey! ¿Franquito? ¿Cuándo? ¿Todo bien? Escúchame, Frankito. Estoy real pedo. Y como no estás haciendo nada, no puedo robar contenido. O sea, si ustedes se meten a mi canal secundario, estoy subiendo directos de diciembre. Así que, Frankito, ¿querés hacer algo? ¿Estás libre? ¿Cómo estás tú allá por Uruguay, eh? Y la verdad que estoy todo chill. O sea, está heavy con el coronavirus y eso, pero la verdad que estoy para acá para descansar. Igual mañana ya me vuelvo. Yo me hice dos hisopados y me parece que me voy a tener que hacer dos más, boludo, para ir. No, ¿cómo que cuatro, boludo? ¿Por qué? Me da hacer uno para venir, uno a la semana para descartar ahí los síntomas y después para volver lo mismo es alta paja. ¿Cómo le dice a ustedes? ¿Hisopo? ¿Hisopado? Sí, hisopo. Caña del dolor. Elegí el nombre que vos quieras. Acá al hisopo se le dice cotonete. Claro, acá también. Cotonete es la marca. Hisopo es el aparatito. No, Frankito, te hicieron el hisopado anal, me dicen acá. No, no, no. En China, en China lo hacen. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más rápido. Voy a buscar ventajas del hisopado anal. Ah, bueno. Bueno, bienvenidos al Hidro Podcast. Claro. ¿Cómo son los hisopados anales que comenzó a implementar China y por qué generaron polémica, gente? La cosa sana, hablamos acá. ¿Qué pasa, mate? ¿Te interesan los hisopados anales a vos? Se trata de una especie de supositorio de 5 centímetros de longitud. El proceso no dura más de 10 segundos. Che, pero están describiendo mi vida sexual acá, boludo. 10 segundos es bastante, Iván. ¿Y 5 centímetros de longitud? Es demasiado. La congenerosidad la midieron. El test rectal aumenta la tasa de detección de personas infectadas porque el coronavirus permanece más tiempo en el ano que en la vía respiratoria. ¿Qué? Esto abre una serie de preguntas importantes. Una persona con coronavirus se tira un pedo. Entonces, ese pedo contagia coronavirus. Y depende de la cantidad de metano que haya. Esto es un mundo nuevo para mí. Entonces, ¿qué es peor? ¿Darle un beso a alguien que tiene COVID o un beso negro? Uh. Y mirá, según los que hacen el coso este anal, parece que es el beso negro. No andás con el culo de aire, gordo. Vos no sabés cómo vivo yo. Ay, boludo. Yo no puedo creer lo que estoy leyendo, boludo. COVID. Un estudio apunta a su transmisión por aerosoles fecales. El coronavirus puede transportarse a través de todos los conductos de un mismo edificio. Un grupo de investigadores ha determinado que sí es posible que el coronavirus se propague a través de aerosoles o gases fecales. Además, su capacidad de transmisión es alta, dado que puede extenderse mediante los conductos de ventilación de un mismo edificio. O sea, que si alguien caga con coronavirus en un baño público, caste. ¡Mal, boludo! Es muy desagradable lo que estamos hablando. Pero lo que no se sabe es que cuando nosotros olemos, olemos el olor, es porque las micropartículas de materia fecal están ingresando a nuestra nariz. Por las mucosas se contagia, gordo, todas las mucosas. Bueno, yo no tengo mocos en el culo. A mí me dicen mucosas y pienso en moco. Unas partículas de caca no hacen nada, no seas trolo, man. Ah, pero si tienen COVID esas partículas, te quiero ver. Yo no voy más a un baño público, boludo. Ya está. Yo no voy más al baño. Cambiemos, cambiemos de tema. Yo creo que este es un buen momento para terminar esto. Escuchame, Franquito, ¿me hace un favor? Sí. ¿Me cuidan los pibes mientras voy al baño? Dale. Voy a agarrar, voy a poner esta imagen. Ahí, grande, ¿eh? Y de última se congeló el directo. Puso mi cámara, qué pelotudo, boludo. Pero lee el chat, estoy leyendo el chat, estoy leyendo el chat, gente. Bueno, bienvenidos a mi stream, se me trabó la cámara, boludo. Alguno puede tener un sub, alguno puede tener un Twitch Prime por ahí. ¿Cómo están, chavales? ¿Cómo están, chavales? Ojo, subieron los viewers de algo. Estás re duro, perdón, boludo, perdón, se me trabó la cámara. El stream de Francombo. Si, alguien que entre por primera vez no va a entender nada, boludo. Hola, loco, mandale un saludo a mi amiga, Estefi Arrote. Estaba pasando unos momentos difíciles. Bro, contaste un chiste. Uh, qué complicado contarme un chiste. No, no, mucha presión. Mucha presión. Ah, listo, ahora se fue el relevo, Franquito. Perdiste como 100 followers. ¿Cómo, cómo? ¿Qué opinas de los boteos? Sí, vi que hubo una epidemia de eso. Como que un montón de gente se fue boteadísima. Que es muy fácil hacerlo lo que pasa. Es como que se pone de moda y a veces todo el mundo lo quiere intentar hacer. ¿Boteo? Es cuando una persona paga bots o hace bots para suscribirse, para que empiezan a seguir una cuenta en Twitch. El tema es que ponele Twitch, si vos te boteas los números, o sea, si vos metes bots en los números, te banea y te borra la cuenta. ¿Frankitom te digo o te digo Frankito? Mucha gente me dice Frankitom, pero en realidad es Frankito M. ¿Me podés decir Frankito? Frankito es un nombre muy fácil de recordar. Buena elección. Y no es una elección en realidad. O sea, como yo me llamo Martín, es raro igual. ¿Te llamas Martín? Sí. Me estás jodiendo. ¿En serio, boludo? No, no, estás XX trolleando XX, boludo. O sea, por eso la M. Claro. La M de Martín. ¡No puede ser! No sé si viste que yo subí un video de clips en el que estás mucho voz. Ah, no, no lo vi. A ver, acá reacciono a clip 3. Acá estoy. ¿Saben qué? Era muy común antes en WhatsApp como que ver como que los pendejos se pasaban videos de gente decapitando gente. ¿Qué? ¿Qué? Mira esto, era un chabón decapitando a otro. ¿Qué? ¿A qué colegio fuiste? Ay, no, que mi novia me mira. Ay, elefante no es lo que parece. ¿Qué haces? ¡Rulo! No digas... No puedo crecer acá. Ay, chau, chau. No digas nada de lo nuestro. Ay, no, me da vergü... ¿Alguien le puede sacar la pantalla verde a Rulo, por favor? Ay, no. Cada clip que veo que está con la pantalla verde está como... Ay, Rulo. ¿Cómo lo quiero? Ahora sí. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Ojo, eso no va a funcionar un carajo. ¿Qué estáis? No, se la re dio. Sigue Rulombo con la pantalla verde. Sigue Rulombo con la pantalla verde. A ver qué hace ahora. No. Hola. Hola. Soy jugador de League of Legends. Oh, un pene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡El Free Fire, boludo! ¡Qué va! Ah, no. No es Free Fire. Es gente de verdad. ¡Lol! ¡No te quedan en Free Fire! ¡Amigo! Pero escúcheme, pará. Dejen de pasarme estos clips de Rulombo. ¡Vos hacen quedar como un pelotón! ¡Sacen la pantalla verde, Rulombo! Pero pará. ¿Vos van a decir que no pensabas que era posta el Free Fire, Frankito? Y cuando dijiste Free Fire, yo creo que sí un poco, ¿eh? Pero después me di cuenta. Sí. No te hagas el inspector, boludo. Era re un Free Fire eso. Yo lo sigo viendo y sigo pensando qué es el Free Fire. Ay, Dios. ¡Sacen la pantalla verde, Rulombo!